No te jeringas, así acierto yo también, apuntando a Colmonte. Lloverá en el Cantábrico a partir de la mañana o de la noche. El Cantábrico, tío. Y en tierra firme, porque yo no vivo en el Cantábrico, yo vivo en Asturias. Charrán. No me cortes el vacilón, faime el favor. Alguna vez, has de acertar la predicción, el hombre, el tiempo y un maízón. Vaya perdón, al lado del sol.